Música Buenos días Me acabo de despertar Vamos a aprovechar para hacer Los quest diarios Tengo tiempo de hacer un video De los quest diarios Va a ser un poco Largo el video La verdad no se cuanto vamos a durar Estoy afuera en el patio En mi casa No quiero despertar a nadie No quiero despertar No quiero despertar a nadie 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 ¡Gracias! No puedo creerlo, no fui una vez ahí No me importa No puedo creerlo No puedo creerlo No puedo creerlo No, no, no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Eso sería todo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Y estos serian los demás Entonces yo lo que hago es que acumulo estos libros Cada vez que tengo diez mil los vendo por oro y ya esta Que mas voy a hacer si ya no los uso Esto tampoco ya lo uso Igual que no puedo venderlos Esto es para expander los bolsos Y aqui estan full Igual aca No tengo que volver a usarlo No tengo que volver a usarlo ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Lo que estoy haciendo son share points. Estos puntos de acá. Gracias. Gracias. Mi esposa me está buscando porque no amanece en la cama. Ya vengo. Amor. Estoy grabando un video afuera para no despertarnos. Ya termino. Sí. Ya. Ya te ayudo. Siga durmiendo. Siga durmiendo. No. 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 se emociono por lo general se hacen 20 o 30 veces son como 3000 puntos escúchame como un tío a Frista le pregunto escúchame como un tío Gracias. 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 Y ahora nos desactivamos si el video se desactivó por la lamada. Estamos como en silencio. Vamos a ver si se volve a activar. Gracias. 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 ¿Qué pasa? ¡Suscríbete! 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 Ahem. 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 Una nueva build creada. Eso es nuevo. El dump de Marceline. En 20... 20-15 horas. Ahem. Cruceo. A las 6 de la tarde. Cuando termine poniendo los puntos de acá. Me voy para colocar estos dos. Que son de daño. Pero que paso reír primero. No. 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 A las 10 de la tarde. Ahem. No. yo creo que se refiere a este este esta 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. No se los mando a mi hermano. Gracias. No se los mando a mi hermano. Gracias. 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 Me falta. Gracias. 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 Hola amor. Ya voy. Gracias. 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 Muchachos. Muchachos. Esto es todo. Aquí el personaje queda feca. Hora y media. Offline. Cuando el termine de. Seguire. Aliviar aquí. El vuelve al spot normal. Y sigue. 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 Sigue jugando. Mmm.